¿Qué es la liberación argentina? Es muy compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asustadas. Es decir, hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la mazonería la que se dirigió todo esto. Muy bien. Eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo. Ya están planteadas las dos líneas perfectamente. La línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica de la memoria. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas. La línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante, fueron todos gobiernos de la mazonería. Pues, la línea amazónica y la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, etcétera. Bueno, los federales eran la línea nacional. Que la, diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea amazónica, es anti-amazónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra, una colónica. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas. En esa línea estaba el politividuera, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas. La otra línea es la línea mazónica, es la línea anglosajona.